Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre Javier Caride de Uruguay. El Evangelio de la Misa de hoy está en el séptimo capítulo de San Mateo. Son los versículos 1 al 5 y dice No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Los antiguos maestros de espiritualidad comentaban estas palabras de Jesús diciendo que la paja representa el pecado del otro, el pecado que es juzgado. En cambio, la viga es el pecado de juzgar. Sin importar tanto la gravedad de los otros pecados propios, el hecho de juzgar es una viga. Aceptamos bien el perdón y la misericordia que tienen con nosotros, pero juzgamos con dureza a los demás. ¿Qué peligroso es en esas circunstancias rezar el Padre Nuestro? Jesús, vos perdoname como yo perdono. Echar de nosotros los juicios sobre los demás facilita al Espíritu Santo instalarse y trabajar en nuestra alma. Pero hoy nos podemos fijar también en lo que parecería lo contrario. Hay personas que tienen que juzgar. Dios quiere que juzguen. Por ejemplo, padres, autoridades, docentes, nosotros los curas. Porque Dios nos pide muchas veces que demos un consejo y a otros que den una orden, que ejerzan la autoridad en la familia. Y la cobardía, el cuidado de la imagen en función de lo que piensen de nosotros por encima de la verdad, nos puede llevar a no enfrentar nuestras obligaciones de amor. No tenemos derecho a fallarles a los que esperan de nosotros la verdad, ideas claras. ¿Cuántas veces es más fácil para nosotros, sacerdote por ejemplo, decir a alguien que está todo bien, que no se preocupe, ni dejar de ser Cristo amigo, cercano, verdad y vida? ¿Cuántas veces les puede suceder lo mismo a los padres, frente a la necesidad que tengan los hijos de alguna palabra anclada en la verdad y no en la comodidad? Esto también pasa con los más jóvenes. No es verdadera amistad a la del que se calla lo que tendría que ser una corrección así, de amigo a amigo, por miedo a cómo lo vaya a tomar ese o esa a quien quiero. Hay mucha cobardía detrás de esas actitudes. Hace pocos días entré en una clase de un quinto año de primaria. Los alumnos estaban aprendiendo qué son las virtudes. Y los mismos chicos exponían lo que pensaban que es la fortaleza. Y con mucha razón decían, no es fuerte el que no tiene miedo, sino el que no se frena por el miedo. Eso, amigos, padres, curas, docentes, todos. Fortaleza para saber querer. Amor de verdad. Amor a la verdad. Acompáñame desde donde estés escuchando estas palabras de Jesús y pidamos juntos, ahora, al Espíritu Santo. Dame fortaleza para no separarme ni separar a los que quiero de la verdad. Qué maternal y suave fortaleza la de la Virgen. Por su intercesión pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amor. 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 Gracias.